Este, fíjate que como ya no ando pulseritas con ojito turco, bueno, si vos no lo conocías el ojito turco, acá te lo estoy enseñando para que veas cómo es el ojito turco. ¿Cuánto me costó esta bolsita? Me costó aproximadamente un dólar. Los chivos que vienen negritos, azules, celestes, rosados, rojos, amarillos, morados y trae 20, 20 ojitos turcos, así que no es por nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios se venden estas pulseras porque ya no ando ninguna, ¿verdad? De ojito turco, así que ya muy pronto vamos a hacer pulseritas de estos ojitos turcos que acabo de ir a comprar, así que mira, para que veas, ahí está, ojito turco. Bueno, hay muchas personas que les encanta, ¿verdad? Andar a una pulserita del ojo turco porque dicen que les trae la buena suerte, que les retira la mala vibra, entonces, bueno, si al caso te das una vuelta acá por la ciudad linda de Santa Tecla, yo te estoy esperando con los brazos abiertos y ya te voy a tener hecha para ir a la pulserita del ojo turco, así que buena vibra, chicos, bendiciones para todos.